Esta semana, mira lo que tienen ofertas FleetSales Rent to Own para ti. Aprovecha que solamente aquí en FleetSales Rent to Own te puedes llevar este precioso Nissan Máxima del 2010. Así que mira, tiene tremendo año y recuerda, solo lo que tienes que tener es tu seguro al día y con esta unidad tú vas a pagar solamente $100 dólares la semana. Así que tienes que llamar ahora y aprovechar esta oportunidad porque solo de este Nissan queda, esta unidad llama ahora. Aquí tenemos esta Chrysler Town & Country 2010 con bajo millaje completamente equipada, con pagos desde $70 dólares semanales. Te la puedes llevar y acuérdate que no necesitamos tu crédito. Y escucha bien porque estas son ofertas que se dan, mira, una sola vez en la vida y solamente se dan aquí en FleetSales. Este precioso Mitsubishi Galan, míralo aquí del 2010. ¿Sabes cuánto te vas pagando en él? $90 dólares semanales nada más. El número está en pantalla, solo necesitas tener, mira, tu seguro full cover y te vas montadito hoy mismo. Llama al número que está en pantalla. Toyota Yaris 2010, bajo millaje y todavía bajo garantía de fábrica. Te puedes llevar este carro desde $70 dólares semanales y en un corto plazo puede ser tuyo. ¿Qué estás buscando? Un pago bajito, solo de $69 dólares semanales. Aquí también tenemos la opción para ti. Te puedes llevar este precioso Chevy Aveo, míralo, qué lindo está. O tenemos más opciones como este precioso Kia Rio en excelentísimas condiciones. Solo $69 dólares semanales y no necesitas crédito, que es lo importante. También tengo más opciones como ese precioso Hyundai Accent. $69 dólares semanales nada más y no necesitamos tu crédito. Aquí tienes una verdadera opción para que salgas montado, pero mira, ahora mismo llama. Y para andar bien montado por las calles de la Florida, Ford Mustang 2010 convertible con solamente 32 mil millas. Y recuerda que este carro está todavía bajo garantía de fábrica. Y recuerda siempre que no necesitamos tu crédito para que te montes en este tremendo vehículo. Si te gustan los Jeep, también tenemos la variedad. Esta preciosa Jeep Patriot del 2010, un paguito de $110 semanales. Aquí está la oportunidad y tú tienes que aprovecharla. Y aquí tenemos esta Toyota RAV4 2010 con solamente 25 mil millas y solamente un pago semanal desde los $100 dólares. Y recuerda que tienes la oportunidad de montarte en un vehículo último modelo sin la necesidad de usar tu crédito. 2008 Ford F-150, todavía bajo garantía de fábrica, solamente 22 mil millas, asientos en piel, cabina y media. Y recuerde siempre que no necesitamos su crédito para que pueda obtener un gran vehículo como este. Recuerda que esto es tan fácil como el A, B, C. Tráenos tu identificación, prueba de residencia y prueba de que estás trabajando. Y ya aquí te puedes montar en tu unidad como esta preciosa Toyota Benza del 2010. Escucha bien, te la llevas pagando solamente $125 dólares semanales. Aquí te puedes aprovechar recordándote que estamos en la McCoy Road en Orlando. Llámanos ahora, te podemos dar la ayuda inclusive por teléfono. Así que no esperes más y tienes que llamar al número de teléfono que está en pantalla para que aproveches esta oferta que te trae Fleet Sales and Rent to Own. Y todo esto te lo trae el original TV Automall, llevando el negocio perfecto a tu casa. ¡Yes!